y ya como último de los vídeos dedicados al x019 tenemos este falconeer un título de rol y de combates aéreos con bastante exploración que incluso alguna de las personas que lo han podido jugar casi lo catalogaban como un skyrim aéreo pero que ni mucho menos pretende no pretende serlo ni en complejidad ni en extensión si bien recorrer su escenario de punta a punta su vasto escenario nos podría llevar 15 minutos y de abajo arriba unos 7 minutos porque si es un juego que también vamos a poder explorar las profundidades marinas juego donde vamos a encontrar misiones de todo tipo facciones diferentes con las que llevar a cabo dichas misiones en diferentes puntos de empiece de la aventura desde la misión más sencillas hasta las más épicas secretos por doquier diferentes personajes para elegir diferentes pájaros es un juego en el que más que manejar al pájaro en cuestión manejamos el punto de mira y el propio nuestro propio montura va a tener la suficiente inteligencia para ir escribiendo un poco los objetos por su cuenta va a intentar veis que va a intentar siempre intentar esquivar dentro de la medida de lo posible es un juego de rol que podremos ir asignándole puntos podemos ir mejorando incluso tiene previsto hacer incluir hasta un árbol de habilidades lo está llevando a cabo un solo programador está haciendo todo el titánico trabajo de crear todo el juego me pareció una de las propuestas así más interesantes dentro de los indies que llegaron a presentar si bien también podemos llegar a ver juegos como carrion que por cierto no se podía capturar y que tiene una pinta también brutal lo cierto es que la selección de indies que llegaron al X-R19 tenía bastante calidad muchísimos juegos que no he podido capturar de límites tanto por espacio como por tiempo como disponibilidad en este juego vamos a tener que competir entre las diferentes facciones por el uso de la tecnología digamos que cada una de estas facciones lleva o lo resguarda o lleva a buen recaudo diferentes tipos de tecnología que tendremos que luchar por ella también me comentó que podíamos en los objetivos o podíamos atacar diferentes partes de cada uno de estos objetivos habíamos visto muchas veces este tipo de combates en juegos aéreos de naves aún no se conoce la fecha se espera lanzarlo en algún momento determinado de 2020 vamos a ver ahora una de las zonas secretas del mar la que podemos encontrar alguna reliquia también tiene modo foto podremos en cualquier momento vamos a hacer pausa y capturar nuestras fotos como queramos lleva su mini radar o mini Napa también y tiene prevista no estas interacciones entre los diferentes NPCs que te hablan incluso los enemigos se comunica contigo un poco lo está el FOSS veis que esto es una de las zonas secretas submarinas con lo cual promete bastante exploración en búsqueda ya os digo tanto de misiones como de búsqueda de objetos de reliquias etcétera Falcon Earth cuando sepamos más de él pues como siempre como siempre lo traeremos al canal y con esto concluimos el repaso del X-019 porque mi gameplay de Master Chief Collection no se pudo grabar al final por falta de espacio pensando en que si podría haberlo grabado de hecho incluso este vídeo se llega a cortar antes de lo que hubiera sido deseable muchísimas gracias de verdad por ver todas las series o toda la serie de vídeos de este X-019 en el que sigo pensando que ha merecido mucho la pena hasta luego ¡Suscríbete al canal!